Hola amigos, el día de hoy vamos a conocer acerca de la maquinaria y accesorio utilizado en la labranza de suelos agrícolas. Para preparar el suelo es necesario cumplir con actividades previas que nos faciliten esta tarea, como es la limpieza del terreno, tumba de árboles, nivelación, entre otros. La maquinaria agrícola es el conjunto de máquinas y equipos que utilizan los agricultores en sus labores. Una máquina agrícola es un conjunto de piezas fijas y móviles que permite transformar energía o realizar un trabajo agrícola, entre ellos y principalmente la preparación del suelo. A continuación conoceremos los implementos de maquinarias agrícolas de mayor importancia y más uso en la preparación de suelos. Arados de discos. Consiste en hojas de discos independientes que giran libremente y son diseñados para trabajar en suelos duros. Cortan el suelo y lo voltean, pero en menor grado que el arado de vertedera. Su uso es más importante y constituye un implemento que inicia actividades principales. Arados de vertedera. Posee cuchillas invertidas a manera de paletas y su principal función es la de invertir el suelo. Es un implemento que tiene efectos más erosivos, por lo que su uso no debe ser muy continuo. Subsolador o rotulador. Accesorio que se usa para romper las capas duras del suelo a profundidades mayores a 40 centímetros. Como su función es la de recuperar el suelo, su uso es muy esporádico. Rastra de discos. Es la más utilizada en labores complementarias. Existen varios tipos de rastras de discos que difieren en tamaño, peso y número de discos. Las rastras más grandes son de gran utilidad e incluso en suelos muy livianos pueden reemplazar al arado de discos en las labores principales. Rodillos y multirrodillos. Son instrumentos que realizan una labor complementaria a la rastra. Desmenuzarán los terrones al máximo dejando el suelo mullido. Se usan generalmente para preparar el terreno para cultivos con semillas pequeñas, cereales, hortalizas y pasturas. Fresadora o rotabator. Consta de cuchillas giratorias accionadas por la toma de fuerza del tractor. Tiene como función mullir y da aireación al suelo y se usa para preparar camas para hortalizas y pastos. La maquinaria agrícola es uno de los avances tecnológicos más importantes de la historia pues no solo permiten a los agricultores ahorrar tiempo sino que también mejoran las técnicas de cultivo y maximizan la producción. No olvides suscribirte a nuestro canal donde encontrarás contenido para tu formación profesional en el agro.